El negocio de la vida lo puede llevar a cualquier parte. Y nosotros queremos estar allí junto a usted. Por eso le damos la bienvenida a la próxima generación de notebooks Dell Latitude. Diseñada por los clientes, creada por Dell, su socio portátil en el área de computación. Fácil uso, seguridad, conectividad y durabilidad mejorada.